Listo, continuamos con las actividades, vamos a lo que es nuestro inventario que estamos realizando, vamos a ver el formato condicional, para dicho formato condicional hay que tener en cuenta ciertas cosas, me dice que el formato condicional es una herramienta útil para identificar patrones o tendencias en una hoja de cálculo, por ejemplo una regla puede ser si el valor es mayor que 5000 que la celda sea de color amarillo, es un ejemplo burro, para eso también utilizamos algunos otros operadores, por ejemplo los operadores lógicos, el mayor que, el menor que, el diferente de o el igual, vamos a nuestro inventario, si yo quisiera que me avisara que se me está acabando el producto, debo de colocar aquí un formato condicional, lo que voy a hacer es que se me ponga en rojo para que yo ponga atención que ese producto se me está acabando, acabando, que voy a poner aquí, voy en la parte selecciono en la celda, voy a formato, le voy a dar donde dice formato condicional, le voy a dar clic aquí y aparece varias cosas, por ejemplo, aquí van las reglas donde me dice que voy a aplicar a la D6, le voy a aplicar un formato condicional, en este caso le voy a poner que sea menor o igual que el número 3, aquí voy a colocar el número 3, quiere decir que cuando mis productos sean igual a 3 o menores, si tengo 3 se debe de poner en rojo, si tengo 2 me debe de avisar que está en rojo, y si tengo 1 me debe de avisar, bueno, se debe de poner en rojo para que yo ponga más atención a esa parte, ok, ya está, entonces si yo tengo 4 productos, no se me va a cambiar, va a estar bien, yo tengo 3 productos, 2, ya se me puso en rojo, me está avisando que se me está acabando el producto, que se está poniendo en rojo para que yo ponga atención ahí, y tenga que comprar más producto para tenerlo en la tienda, aquí está el formato condicional, ¿cómo lo ocupamos? lo ocupamos cuando en hojas de cálculo, cuando tenemos números negativos, cuando algo no está bien, en ocasiones lo colocamos así cuando sacamos calificaciones, así es menor a 6, lo ponemos en rojo para identificar que está reprobado, x cosas así lo ponemos otros, con esto nos va a permitir, este, poner atención a ciertos datos, voy a poner acá, y otra vez le voy a dar en formato, le voy a dar en formato condicional, selecciono aquí, formato condicional, ahora lo que aquí me dice que en la D7, voy a enseñarles cómo se crea un rango, un rango es cuando voy a tomar más de un valor, o voy a hacer operaciones con más de un valor, o quiero que se afecte a más de una celda, y el rango abarca más de una celda, por ejemplo aquí dice que estamos en la D7, el rango se diferencia porque voy a tener un inicio y un fin, es decir, voy a partir de la D7, y debería de terminar mi selección hasta la D15, y aquí de hecho me dice aplicar al rango, voy a poner D7 que está aquí ya, voy a poner dos puntos, que esto es lo que me va a indicar, esto me indica cuando yo veo dos puntos en una fórmula, en cualquier hoja de cálculo, me indica que voy a hacer, o voy a tener, un rango para trabajar, y entonces aquí lo que voy a definir es, hasta dónde va a estar ese rango, quiero que entonces está la D15, vamos a ver aquí, hasta la D15, y chequen aquí ya me seleccionó todo el rango, entonces aquí, de aquí hasta acá, ya está, voy a colocar que cuando, aquí hay diferentes opciones, cuando está vacío puedo ponerle un color, color, cuando no está vacío que se ponga otro color, cuando este, un texto tenga, cierto, este contenido, cuando no tiene ningún contenido, bueno, lo que me interesa ahorita es, los que están aquí, mayor que, menor que, voy a ponerle, menor o igual que, y ese formato, le voy a decir que sea menor o igual a 3, y aquí es donde yo selecciono, quiero que tipo de, formato va a tener, quiero que se ponga, anaranjado, verde o rojo, voy a poner, voy a poner que se ponga en rojo, color. no me aceptó, no me acepto rango, entonces tenemos que ser, celda por celda de 7, la de 7, cuando sea menor o igual que, le voy a colocar que sea color rojo, otra vez, insertar, formato, formato condicional con esto está trabajando todavía google, entonces vamos a hacerlo uno por uno vamos a darle en formato condicional en formato condicional lo que voy a hacer es poner la opción con la que vamos a trabajar cuando sea menor que, menor o igual que o el que 3 vamos a ponerle entonces lo coloco aquí el 3 ya lo pongo en rojo lo que yo sabía que se quiere vamos a intentarlo de nuevo vamos a intentar con el D8 hasta el D15 para poner rango voy a colocar D8 dos puntos que vemos para colocar el rango al D15 menor o igual que 3 y que se pongo en rojo listo vamos a ver si si lo acepta el rango ya esto no me lo acepto porque le cambié aquí pero en los demás si no lo está aceptando ya cuando tenga yo 3 productos se va a poner en rojo si tengo 4 no hay ningún problema si tengo 3 se va a poner en rojo si tengo uno se va a poner en rojo vamos aquí vamos aquí a insertar perdón formato formato condicional formato condicional formato condicional la D7 si lo que tengo ahí es menor o igual que 3 voy a elegir un formato que se ponga un color rojo listo ya está si tengo 12 no hay ningún problema si tengo 5 no hay ningún problema pero ahora vamos a ponerle otro color si tengo mayor que 3 3 se pongan anaranjado parece que vamos a darle formato formato condicional vamos a agregar otra norma quiere agregar otra norma la vamos a agregar le vamos a poner el rango desde la D6 hasta la D15 D6 dos puntos D15 y quedamos con esta opción me va a poner formato de aquí hasta acá vamos a colocar que si es mayor o igual que ahora va a ser lo que sea mayor o igual que 3 que me lo ponga en anaranjado entonces tendría que cambiar si yo tengo más de 3 productos se va a poner en anaranjado y si tengo menos de 3 para abajo me va a poner en rojo ah perdón mayor 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 que 3 mayor o igual no porque el 3 tendría que estar en rojo y si lo pongo aquí va a haber una confusión perdón mayor que mayor que 3 y si sea mayor que 3 se va a poner en anaranjado y aquí está formato condicional si yo tengo 3 se va a poner en rojo si yo este que tengo uno ya compre y tengo 23 se va a poner en anaranjado y quedamos que todo esto va a ser en automático ok eso es otra